Estamos listos y muy felices de recibirte de nuevo. Para ingresar, debemos tomarte la temperatura, desinfectar la superficie de tus zapatos, desinfectar tus manos y registrar todos tus datos. En nuestras salas, el uso del tapabocas es obligatorio. Funcionaremos a una capacidad del 30%, con mucho espacio para que disfrutes la biblioteca tranquilamente. Mantén la distancia, no uses equipos ni sillas seguidas y cuando estemos a nuestra máxima capacidad, espera un poco mientras uno de nuestros usuarios deja la biblioteca. Estamos muy felices de tenerte de vuelta.